¡Oye! ¡El tonto de Bob Esponja está tomando café! ¡Oye, Gary! ¿Qué estás haciendo? ¡Eres una basura! ¿No sabes qué hacer? ¡No sirves para nada! ¡Te voy a botar de aquí! ¡Vamos! ¡Bob Esponja ahora duerme! ¡En un apartamento muy sucio! ¡Se despierta y llama a Gary! ¡Gary! ¡Gary! ¡Oye! ¿Dónde estás? ¡Te estoy buscando! ¡Oh! ¡Es una nota! ¿Leamos? ¡Adiós, Bob Esponja! ¡Oye! ¡Gary se ha ido! ¡No puedo creerlo! ¡Gary! 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 ¡Me hace mucha falta! ¡Tengo una idea! ¡Lo voy a buscar! ¡Y voy a preguntarle a la gente con este cartel! ¡Oiga! ¿Lo ha visto? ¿Ha visto a mi amigo? ¡Oigan! ¿Alguien lo ha visto? ¡Te extraño, Gary! ¡No puedo ver nada sin que me lo recuerde! ¿Qué es esto? ¡Gary! ¡Qué bien! ¡Estás aquí! ¡Te quiero! ¡Vaya! ¿Con qué seguimos con calabazas? ¿Un poco aquí? ¡Uh! ¡Caramelos! ¡Un poco acá! ¡Pupi! ¡Y un poco por aquí! ¡Vamos! ¡Dame algo! ¡No! ¡No mueran calabazas! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Esto es una calavera! ¡Guaya! ¡Y me quiere matar! ¡Pues te voy a aplastar! ¡Vamos! ¡Te voy a quitar los ojos! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Feliz Halloween! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Una cesta con muchos caramelos? ¡Oye, dientes! ¡Oye, dientes! ¡Cállate! ¡Vamos, detente! ¡Ahora sí vas a morir! ¡Abracadabra patas de quiebra! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Una escoba y con esto vamos a volar! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pero qué bien! ¡Volemos! ¡Adiós! ¡Esta escoba no sirve! ¡No sirve, sí! ¿Oye, qué es esto? Creo que es una calabaza. ¡Sí, eso es! ¡Muy bien! ¡Eres una calabaza! ¡Oye! ¡Despuélveme mi varita mágica! ¡No te crees, estúpido! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Traidor! ¡Sí! ¡Recupere mi varita! ¡No te crees, estupendo! Gracias por ver el video.